Como al gusto, ya como que la comida, que no es de ella, yo le pongo atención al sabor, si se siente buena o qué, porque como uno se acostumbra al sazón, ya vino el mago, ya vino el mago, el que le iba a hacer la transformación, ah si, ya vino el mago, dice, pues si usted, Así que uno cuando ya se empieza a acostumbrar a una buena comida, una buena cocina, ya después como que cuando prueba algo, uno le empieza a buscar sabor, ajá, exacto, y imagínense que ella se preocupa por, me imagino que cuando ella está en casa, se preocupa porque esa comida quede tan rica, y que siempre el sabor, el sazón de la comida, Este es uno de sus favoritos, si, cocinar, ah, porque no pone un restaurante usted, o sea, bueno tiene la pupusera, la pupusera, la pupusera, la pupusera, la pupusera, no es solo de ponerlo y ya estuvo, ah, no se puede, si, exacto, si, pero tal vez, Si, no hombre, mire, solo nosotros, solo ahí fuéramos a parar, solo, no se va a comer, ojalá eso, espero porque no me han llegado a visitar, si, por lo de la pupusera, todavía nos falta, pero esperamos llegarle por ahí, ah, ok, por ahí los esperamos, si, si, está bueno, Ya le dije, yo quiero de queso con los brócolis, ah, las pupusas, es que si le quedan riquísimas, ah, eso cabal, las pupusas han venido a nosotros, No tenemos culpa, tenemos culpa, yo no hay que traer, ah, este, no, no, pero está bueno, aquí los esperamos, nosotros no nos enojamos porque vengan por las pupusas, si, bueno, los dejo, Si, vamos a ir a ver el mago, si, la tía Jane está lavando el maíz, eso tía Jane, vamos a ir a, ah, ah, abracalabra patas de cabra, que esta mujer se convierte en cabra, abracadabra, y vamos a ir a ver, ay, que chido, miren los ojos, que ando supermente hinchado, si, me bañé, me bañé, es que te veo unos ojos así como de muerto, Mira pues, Dios guarde, uy, la música, si, es que lo que pasa es que hay mucho copyright por ahí, no podemos, bla, 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 vamos a, Ya, hoy si, ya, estamos listos, ya matamos la alergia, vaya, hoy si vamos, Hola, una humazón, que mira aquí, que Dios guarde, eh, que bonito, miren la estelita, la doña Cuaki, Venimos a ver los magos, los magos, los magos, pues, por qué los magos, porque son los que transforman, Los que repellan, imagínate cómo va a andar vos, y baja eso, imagínate cómo voy a quedar yo, y van a hacer la magia en mí, y luego va a quedar tan bonita, digo yo, imagínate cómo va a quedar ahí, y luego cómo va a andar vos, Ah, ah, también, también, o sea que puede, o sea, también se puede hacer magia en vos, Si, pues, dale, vas a creer, pues, si, dale, te puedes pintar, Pues, si, mira, si vos querés salir con un labial rojo, en las, dale, He visto que se maquillan, es en, no sé si, Son unos chinos que se maquillan, Bueno, doña Cuaki, ¿cómo se sienten los nervios? Ya que ustedes son una de las dos, de las primeritas que están arreglando, Que veo que le están haciendo mucha magia, ¿Se sienten nerviosas? Sí, ¿se sienten nerviosas? Sí, bastante Y usted, doña Estelita, también se sienten nerviosas? Poquito ¿Poquito? Parece emo Parece emo, que me como que es cobré caballos, vale, mira, Sí, pero está bonito Mira, ahí hace unos allizados bien bonitos, no hace ahí que, ¿Quién? ¿Quién se quiere hacer alisado? Armando. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, o sea que también. No, pero yo creo que he visto la máquina también para cortar pelo. Creo que la podemos pasar a usted. Dios guarde. No, también depende. O sea, maquilla. Mira, no es por nada, pero siendo como me estás exigiendo tanto que te maquillen. Eso ya es indirecto. ¿Ah? Bueno, vamos a ver aquí a la señorita Kenia. Hola. Hola, señorita Kenia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué se siente estar maquillando a una señorita de por aquí? Usted que va a hacer tanta magia en nosotros, ¿por qué? Nunca me había tocado maquillar celebridades. No, Dios guarde. Cerebrito nos dijo. Cerebrito. No, sí somos cerebrito inteligente. Aclaremos, es un de cerebrito. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero, ¿qué se siente usted que está aquí? ¿Se siente bien? ¿Se siente cómoda? Usted cuando me maquilla a mí, siente como que va a maquillar y lo alza. Calvate. O sea, además de que me... Calvate famosa. Mira, rica. Sin operaciones, porque según ella no tenía sin rumbo, ¿ok? Pero ya se operó, no sé. Sí, ya se operó. Ahí en TikTok. Ajá. Yo ni la sigo. Ajá. No hay otra manera. Má, le escupí la cara. Ajá. Le escupiste la cara. Mire, y eso es que de suerte tiene mascarilla. Ay, yo me dio a risa. Ay, yo le digo perdón. Porque mire, y eso es que ha comido tamal, no porque hubiera reído el gran poco tamal, hubiera caído en la calle. Hice años, así fue como yo, como me sentía como... Ay, es cierto, va. Ahí no, no, no pude comer porque era foto aquí, foto ya. Y fuiste como el centro de atención. Ahora le toca a la doña Laura. Es que así es una que enseñaron siempre. Ajá. La Laura tiene que disfrutar este día. Y aparte que la señorita Kenia nos va a hacer maravillas ahora en nuestras caras, cabellas. ¿Ya le preguntaste a la Laura cómo se siente? No, ahorita ya vamos a ir ahí a la quiseñera, cómo se siente. ¿Cómo se siente? ¿Se siente? Ay, me acuerdo. Bueno, pues sí, señorita Kenia, este, ¿qué tiene el día de ahora para nosotras? ¿Qué nos va, la creación que nos va? De todo. Miren, yo me sorprendo cuánto maquillaje tiene usted. Apenas tengo yo una base usted, coleccionándola ahí. Pero está bonita. ¿Cómo se, verdad que usted tiene un salón de belleza? ¿Cómo se llama? ¿Dónde la pueden buscar? ¿Cómo la pueden encontrar? Sí, nosotros estamos ubicados en Carasuz, que es justamente frente a la gasolinera 1, que está allí. Ajá. Y hay una uniplaza en el segundo nivel nosotros estamos. Ajá. Y pues, mi nombre es Kenia Aguilera, y de igual manera hacía esta reglazada. Ajá, qué bueno. ¿Y usted qué es lo que les ofrece a sus clientas? ¿Qué, qué, qué les hacen? Ay, de todo. De todo, de igual. ¡Guau! Allí prácticamente trabajan de maga, tígale. Sí. De maga. Pues sí, las transformas. Sí, porque yo, bueno, yo la vez pasada fui donde usted porque hueva me la recomendó y fuimos con la mona, la hueva, yo incluso fuimos bien tempranito, va como a las 5 de la tarde, fui, no sé. Ajá. Sí. La autoestima alto, ¿no? ¿Ya aprendí a usted? Sí, eso y así tiene que ser. Porque si dicen, yo estoy retirando. No, está bueno. Fíjate que está bueno que... No, está bueno tener la autoestima alto porque si uno no se halaga, nadie más lo va a andar haciendo. Sí, literal. Sí. Sí, aún me halaga. Ah, eso está bueno. Sí, bueno, entonces ahí vamos a estar, señorita Kenia, gracias por su información. y para que la buscan porque mire la doña cuaqui va a quedar radiante si más con ciertos sitios los ojitos están bonitos van y yo quiero ver señalos abran los ojos si se me esperan esperan lo va a poner aquí el flash y qué bonito los ojos de la cuaqui bien cafecito bien bonitos ya te hice llorar por el flash y a la niña celita quiero ver no son de colores bien y qué bonito son como un color miel son muy bonitos pero bien son los que cambien de colores para por ejemplo delante negro ahorita si vos ves son anaranjados pero la cámara no lo va a poder ver espérame espérame quiero ver es cierto pero es que los anaranjados se ven cuando se apaga la luz porque ellos alumbran o sea que usas como un gato que cuando se apaga la luz y ya en la noche se ponen grises ya la buena mañana como de cinco de la mañana se ponen como verde o sea que vos sos como tus ojos son como semáforos como o que cambien de color en el color rojo es porque pues sigan todos ah está bueno gracias es tal como se siente doña laura que la está maquillando en su día de sus 15 años no se siente nerviosa porque fuera yo yo creo que me siento más nerviosa yo que ella no sigue enferma o no no como débil entonces ya lo que lo que debería de ser mi hermana craca ahorita así como se dice que se siente débil debería estarse tomando un suero o algo para tener algo en el estómago un suero estaría bueno ah pues ya ya vamos a decir a alguien Ale Ale te le usó la hermana craca pero mejor pero mejor un suero para que le ayude porque dice que se siente débil sí 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 sí, ahí la cuenta le voy a ir ah sí está buena la lista no de verdad sí 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 hay sueros ahí pero es que esto tiene mucho mucho colorante mejor alguien mejor un suero o algo que le ayude sí 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 ahorita muy bien sí está bien está bien está bien está bien está bien mire 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 ¡no aquí déjeme ! no déjeme ! no ¡no aquí déjeme ! No, es que no se tome algo que tenga colorante, sino que se tome un suero, que le va a ayudar mucho. No, pero está mejor que se tome un suero, hermana Craca. Sí, tiene que andar al 100. Mire, ¿por qué usted cree que ayer nosotros no queríamos ni que viniera ni aquí a la sede? ¿Sabe por qué? Porque queríamos que usted descansara, se tomara su tiempo para relajarse, porque imagínese que hasta le pedimos a mi tía Ana de que la subara para empacho. ¿Y cómo fue eso, hermana Craca? Porque dicen que se quedó dormido. ¿Cómo fue? O sea, yo andaba mal, llevaba a Alejandra, me iban a comprar, no sé qué, o por otras cosas. Entonces, yo me quedé en el carro, pero yo ya no aguantaba, o sea, ya no aguantaba mi cuerpo, lo sentía bien mal. Y entonces yo lo que hice, mis ojos se fueron como así. Apagando completamente. Entonces, la siento, lo hice para atrás y me quedé como así. ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Me va a ir el otro! ¡Qué típico me voy a hacer! Pues sí, hermana Craca. No, no veo. No, solamente quería... ¡Quería más! ¡Quería más! Otra cosa, nosotros andamos metido en todos lados, menos en mi casa. No, sí, me doy cuenta. ¡Adiós, me preparo el carro porque la vas a comprar. Pues sí, hermana Craca. ¿Cómo siguió? No, 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 no. ¿Pues sí? Ya luego ya se fue, llegó de comprar y me dijo, voy a ir a... ¡Pura compra, ¿verdad, papá? Pues sí, hermana Craca, cuéntate la historia. Y yo no aguantaba ya y me dice, le voy a comprar una pastilla. Entonces se me quedó la farmacia, compré una pastilla, por cierto. Pero usted sí se sentía bien mal. ¡Ah, yo era! Sí, yo acabando la era, yo era. Vale, yo me sentía mal y ya luego llegué aquí y yo no sentía nada. Y le pregunté a la hermana y Ana si me podía sobar todavía porque no había comido nada. Ajá. Entonces me dijo que sí, entonces me fui por donde la niña Ana y llegué. Y me dijo, venga, la voy a sobar. Y me mandó a comprar las cosas para hacerme una toma. Y me comenzó a sobar. Y pero yo sé que solo en un lado tengo el empacho. ¿En un lado? Ajá. O sea que el empacho no puede ser así como en el estómago. En el estómago. En el estómago. Ah, ok, ok, acá. O sea, no solo, no en todo, o sea, solo tengo más en un lado. ¿Y cómo fue que le empezó a sobar? O sea, ¿cómo usted sabía que estaba empachada? Porque supuestamente es una gran chivola. Ah, o sea que se puede sentir el empacho en los brazos. No sé, yo no sé. Ve y me comenzó a hacer así y como una gran chivola se veía que la hacía así. O sea, hasta le detenía el dedo. Y a usted le dolía, pero le dolía. Sí, me dolía y me dice, ¿por qué es empacho? Entonces ya luego que me dejó de sobar, me dio la toma y yo, o sea, ya no la ha gastado. Pero lo que quiero saber es usted exactamente cómo fue que se quedó dormida. Pero mejor él le va a decir, pegue ese hombre, tenga paciencia. Sí, más que me hace.